Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior vimos que los ejercicios de resistencia aumentan el ritmo de la respiración y del corazón. Y cuanto más tiempo mantengamos ese ritmo, por ejemplo caminando, nadando o bailando, más fáciles resultarán las tareas diarias. Por si fuera poco, también mantiene a raya muchas enfermedades asociadas a la edad. Vamos a ver cómo aumentar nuestra resistencia física. Ante todo, la meta debe ser realista, acorde a la propia salud y habilidades, y conviene acercarse a ella de forma gradual, sobre todo si se parte de un estilo de vida sedentario. En este caso, es bueno comenzar por sesiones de resistencia de intensidad moderada de tan solo 5 o 10 minutos, e ir aumentando a por lo menos 30. Un objetivo razonable para la mayoría será dos horas y media a la semana. Pero esto es una orientación, no una regla. En todo caso, algo de actividad es siempre mejor que ninguna. Hay que prestarle atención al cuerpo. El buen ejercicio físico no causa dolor porque se adapta a la condición de quien lo practica. Una buena referencia es la respiración. No debe ser tan fuerte como para no poder hablar. Tampoco debe causar mareos, dolor o presión en el pecho o una sensación parecida a la acidez estomacal. El ejercicio está indicado incluso para quienes han sufrido un ataque al corazón porque, aunque parezca lo contrario, disminuye las posibilidades de que sufra otro. Es cuestión de seguir las pautas del médico para que el programa de rehabilitación cardíaca resulte seguro y efectivo. Para prevenir lesiones, conviene hacer una actividad liviana como por ejemplo una caminata lenta de unos 5 minutos antes y después de la actividad principal para calentarse y enfriarse. Recordemos la importancia de mantenerse bien hidratado y beber algo más de lo que nos pide el cuerpo porque el mecanismo de la sed se deteriora con el paso de los años. No obstante, si su médico le ha dicho que limite la cantidad de líquidos, consúltele antes de hacer ejercicio. Es el caso de las personas que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva o una enfermedad de los riñones que tendrán que tenerlo en cuenta a la hora de beber. Los adultos mayores son más sensibles a las temperaturas. Si la actividad es al aire libre, una buena idea es llevar prendas para añadir o quitarse según necesidad. Y si el tiempo no aconseja salir, también se puede hacer ejercicio en las escaleras de la casa o del edificio o pasear por un centro comercial, por ejemplo. En otro vídeo abordaremos cómo establecer metas de actividad física. De momento, baste decir que cuando ya se siente uno listo para hacer más, primero conviene aumentar el tiempo que pasa entrenando la resistencia. Después se puede aumentar la dificultad, por ejemplo, caminando más rápido o en cuestas más empinadas, si la condición física lo permite. En cualquier caso, como decimos, es vital escuchar al cuerpo para medir el esfuerzo y, por tanto, los progresos. Aquí van algunas referencias que nos pueden servir a falta de un profesional que nos supervise. Caminar rápido es un ejemplo de actividad moderada, mientras que trotar es una actividad vigorosa. Cuando se está haciendo una actividad moderada es fácil hablar, pero es difícil cuando la actividad es vigorosa. Si no puede hablar, el ejercicio es demasiado intenso, pero si puede cantar es demasiado liviano. En general, y si no hace mucho calor, el sudor indica que se está manteniendo una actividad vigorosa o moderada y prolongada. Si no se suda, la actividad es liviana, pero hay que beber aunque no se sude. Y hasta aquí los aspectos que debemos tener en cuenta cuando se trata de ejercicios de resistencia. En el próximo vídeo vamos a tratar los ejercicios de fuerza. Muchas gracias.